Cosas locas del destino Cambiaste mi mundo con un beso Como se cruzan los caminos Como una historia de novela Nos conocimos bailando Y sin darnos cuenta nos enamoramos Sin andar buscando nos encontramos Estaría perdido si no es a tu lado Nos conocimos bailando Y de ese momento nos necesitamos Al más diferente pero nos amamos Mi última canción será contigo bailando Yo sé que sientes tantas cosas Y yo tan firme y apasionador Yo soy el sol y tú la luna Ambos diferentes pero enamorados Nos conocimos bailando Y sin darnos cuenta nos enamoramos Sin andar buscando nos encontramos Estaría perdido si no es a tu lado Nos conocimos bailando Y de ese momento no necesitamos Al más diferente pero nos amamos Mi última canción será contigo bailando Oh, 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 Gracias por ver el video.